¿Qué significa soñar con un hijo fallecido? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Corre introducción. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con un hijo fallecido? El soñar con fallecidos es uno de los sueños más comunes que experimentamos los seres humanos. Muchas personas tienen estos sueños a menudo y no entienden por qué. De hecho, a veces creen que el que una persona haya fallecido debería indicar que no se vuelve a soñar con ella, pero nada más equivocado. Y además, siempre soñamos y soñaremos con las personas que hayan tenido impacto emocional en nuestras vidas. Luego, el soñar con un hijo es totalmente normal. La pérdida de un hijo es algo emocionalmente fuerte y por ello es normal que a lo largo de la vida se experimente este sueño múltiples veces, pues obedece al deseo, como padre o madre, de continuar compartiendo con dicho hijo. Ahora, ¿es este sueño una visita que esa persona te está haciendo en tus sueños? Yo no lo creo así. Esto es solamente que el impacto de su pérdida todavía está siendo procesado por tu mente. Algo disparoso recuerdo y además los sueños son fantasías de cosas que quisieras vivir. Así, el soñar con muertos es nuestra mente deseando aún contar con su compañía. Cuando un muerto o un fallecido nos habla en un sueño, esto representa buscar en nuestros recuerdos sus consejos y aprender de esa persona. El soñar con muertos o fallecidos es solo un recuerdo de las personas que han tenido impacto en nuestra vida a nivel emocional y además nuestro subconsciente nos está diciendo que aprendamos de esa persona para seguir adelante. Solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y déjanos un resumen corto, muy corto, de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente atiendo todos los sueños que quieren que interpretemos. Esa es la diferencia con otros canales de interpretación de sueños. Cuéntales a tus amigos sobre nosotros para que también podamos interpretar el significado de sus sueños. Diles por Facebook y WhatsApp y con ello nos ayudarás a crecer. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande. ¡Suscríbete al canal!